Continuamos con corridos Grupo Los Desvelados y sus compas de la banda Imperio Compa Con este corridazo joven delincuente de los corridos originales de Grupo Los Desvelados Échale mi compa Temo, dice... Vámonos oiga ¿Para quién será de León si su selva son las calles que domina? Quedará triste la cuadrilla al lado de mi familia Espero que no salga el llanto, por lo pronto aquí me encuentro afuerita Así que brindemos por ahorita a ver Juanillo Salucita Y aunque me pongo a perder por segunda vez De que ustedes de mí ya deben saber Que cuando cierra la reja ya empiezo a contar los días Cuando salga otra vez A continuar donde quede Guiaré lo doble Entre lo malo y lo bueno creo que extrañaré un poquito de todo Las barrandas a mi dolor Y los carros a mi antojo Todas aquellas miradas que sentía cuando llegaba a los santos Se enfocaban en mis actos La envidia se viene a rato Y por el tiempo que me queda aquí afuera Voy a gozar de aquella paca que le seca Porque ahorita estoy rodeado de la gente que me aprecia Pero ensambla el candado Ya no hay gente a mi lado Y la vida te desprecia ¡Eso! ¡Échale compa al varón! ¡Paso, vete compa! ¡Los desvelados! ¡La banda Imperio viejo! ¡Eso! ¡Imperio compa! Que el mundo siga su curso Gire vueltas Aunque me encuentre varado Recuerden que les quede claro Estaba pa' mis hermanos Les encargo a mis hijos Un abrazo a mi madre de mi parte Pa' recordarle de cariño ¿Dónde estaré? No puedo darle Con la mirada te puedo decirlo todo Yo me caliento Soy callado Así es mi modo Álvaro llevo por nombre No tengo ningún abodo A las personas que me vieron Y quizás me conocieron Siempre les brinde mi apoyo Antes que me retire Quiero que me canten Todos mis corridos Los quiero a todos reunidos Para ser mi último ruido No comenten de mi oficio Mucho menos de lo que yo he cometido Ya me siento muy curtido Para andar de presumido Pero las rayas que me hice en el cuerpo Si me quito la camisa Yo les cuento Soy un joven delincuente Siempre he hecho lo que he hecho No pienso en componerme Ya quizás en otra vida Le traeré a lo derecho Joven delincuente Los desvelados Y la banda Imperio Imperio, compa Ahí estamos Me...